Presta mucha atención a lo que estás por escuchar. ¿Cómo es que la ola arancelaria ahogará a Europa? Puede sonar poético, pero verás, esta decisión, que empezó en Estados Unidos por el temor a China y que por defecto podría ser replicada por sus vasallos europeos, dejará al viejo continente con los bolsillos rotos. Ah, lo sentimos. Hay que aclarar, no a todos. Por supuesto, serán los ciudadanos europeos los primeros en pagar las consecuencias antes de que sus líderes empiecen a sentir el caos y descontento de su propia gente. En todo caso, el boicot a China será de terror para Europa y algunos expertos en la banca lo han hecho saber. La eurozona será más pobre que nunca. Los detalles a continuación. Europillos rascarán sus bolsillos. En un escenario sombrío y lleno de tensiones, los líderes europeos se enfrentan a una decisión crítica que podría poner en jaque la economía del viejo continente. ¿Hasta dónde te puede llevar el vasallaje a Washington? La guerra comercial que ha venido gestándose entre Estados Unidos y China amenaza con extenderse hasta las costas europeas, trayendo consigo una ola arancelaria que podría desencadenar recesión e inflación en Europa. Desde la última actualización macroeconómica del Banco Central Europeo en junio, quedó claro que Europa no alcanzará su objetivo inflacionario del 2% hasta finales de 2025. Los altos cargos de esta entidad han apostado por un delicado equilibrio de altos tipos de interés a mediano plazo para mantener viva la llama de la recuperación económica. Este camino está plagado de peligros, y uno de los más insidiosos es la guerra arancelaria y comercial, que podría elevar los precios y sacudir con fuerza la economía de Europa. Hace no mucho, Joe Biden lanzó una nueva batería de gravámenes, incluyendo un 25% para los coches eléctricos y similares para semiconductores, minerales críticos, baterías de litio, células solares y otros productos. Aunque la Unión Europea aún no ha seguido este camino, continúa estudiando la opción con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmando lo siguiente «No dudaremos en tomar decisiones duras para proteger nuestra economía y su seguridad. Hay una relación desequilibrada con China debido a los subsidios públicos que ayudan a competir a sus empresas con precios bajos», así dijo von der Leyen. Bruselas tiene abiertas investigaciones sobre las ayudas públicas al sector del automóvil chino, ferroviario, turbinas y paneles solares. Expertos y analistas ven esto como el primer round de una nueva oleada de proteccionismo que enfrentará a China con Estados Unidos y Europa. A la espera de la decisión europea y la respuesta asiática, las elecciones norteamericanas podrían ser el detonante que intensifique este enfrentamiento. Donald Trump ha propuesto un arancel universal del 10%, una medida que sería un anillo protector para las empresas estadounidenses, según defiende el magnate neoyorquino. Dirk Schumacher y Nathalie de Sobre, analistas del banco francés Natixis, ven la guerra comercial con China como un evento que podría derrumbar el crecimiento de la zona euro, y ahora mismo entenderás por qué. Argumentan que esta guerra arancelaria sería un duro golpe para los europeos, ya que, por un lado, Bruselas empuja a sus ciudadanos a adquirir coches eléctricos y paneles solares, y por otro, les quita la opción de obtener esos bienes a precios relativamente baratos con los aranceles a China. Europa está forzando a sus ciudadanos a sumergirse en la electrificación, obligándolos a rascarse el bolsillo, aseguran los expertos. Estos economistas utilizan la teoría económica para explicar cómo los aranceles impactan la economía, y especialmente a los consumidores. Cuando un país impone un arancel a las importaciones de otro, esencialmente aumenta el precio de ese bien para sus compradores domésticos. En el caso de los coches eléctricos, por ejemplo, es probable que los aranceles se trasladen completamente al precio debido a la escasa competencia de los coches europeos, que son mucho más caros y, en algunos casos, de peor calidad. Según los expertos de Natixis, su análisis econométrico muestra que los aumentos de aranceles tienen el potencial de afectar significativamente el crecimiento en la zona del euro. Un aumento arancelario en Estados Unidos del 10% podría reducir la producción en Alemania en aproximadamente un 0,5%, un 0,3% en Francia, un 0,4% en Italia y un 0,2% en España. Dependiendo de la magnitud de los aumentos, la zona del euro podría caer en recesión en respuesta a aranceles más altos. Si además se produce otro aumento de aranceles con China, la dentellada al PIB podría ser aún mayor, sobre todo para Alemania, que podría haber reducida su producción en un 0,7%. En resumen, un arancel del 10% sobre todos los bienes exportados a Estados Unidos y China podría llevar a una caída notable del PIB, siendo Alemania claramente la más afectada y España la menos afectada. Mientras que el impacto total sobre Alemania superaría el 1%, en España apenas se quedaría en un 0,4%. Los expertos advierten que parece cada vez más probable que las empresas europeas se enfrenten más pronto que tarde a nuevos aranceles cuando exporten a China o Estados Unidos. Todo indica que la Unión Europea incrementará los aranceles para las importaciones chinas de vehículos eléctricos, lo que podría llevar a China a responder elevando los aranceles de importación para los exportadores europeos. Esta situación podría agravarse aún más si los exportadores europeos a Estados Unidos también enfrentan nuevos aranceles tras las elecciones de noviembre. Una reelección de Trump probablemente conduciría a la imposición de nuevos aranceles a las importaciones europeas en Estados Unidos. Este escenario amenazante para la economía europea y española no es nuevo. Los exportadores europeos están acostumbrados a adaptarse a un entorno externo desafiante. El Brexit y los obstáculos comerciales que surgieron son un ejemplo reciente de cómo se pueden deteriorar importantes vínculos comerciales. El aumento temporal de los aranceles en Estados Unidos a las importaciones europeas durante la administración Trump fue otro recordatorio de que los días en que el sistema de comercio global funcionaba sin problemas han quedado atrás. Las exportaciones han sido el motor de crecimiento de la zona euro durante muchos años. La crisis de 2008 y las devaluaciones internas aplicadas posteriormente para resolver los desequilibrios llevaron a la Unión Europea a presentar el mayor superávit por cuenta corriente del mundo, superando incluso a China. Europa se convirtió en una economía muy abierta y dependiente del exterior. Ahora que los vientos soplan en contra de la globalización, esta economía tan abierta se ha convertido en un riesgo. La relativa solidez del crecimiento de las exportaciones de la zona del euro no debe considerarse una prueba de que los exportadores podrán afrontar sin problemas cualquier nuevo desafío. Los líderes europeos se encuentran en una encrucijada. Deben decidir si seguir el camino de Estados Unidos y adoptar aranceles a los productos chinos, arriesgando la estabilidad económica y el bienestar de sus ciudadanos, o buscar alternativas que permitan proteger sus economías sin recurrir a medidas proteccionistas. La decisión que tomen tendrá profundas implicaciones no solo para Europa, sino para la economía global en su conjunto. La guerra arancelaria es un reflejo de un mundo en el que las tensiones geopolíticas y económicas están remodelando el paisaje del comercio internacional. La historia económica nos enseña que las políticas proteccionistas pueden tener consecuencias imprevistas y duraderas en malas manos, y que la mejor manera de enfrentar los desafíos globales es a través de la cooperación y el compromiso. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande